Es un gran, gran, gran misterio ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado Ya viene el 21 de agosto Alejandro, ¿qué es el 21 de agosto para los que nos agrada el libro Durantia y para los que leen Caballo de Troya y piensan que es cierto? Pues el 21 de agosto sería la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret que, dicho sea de paso, encajaría con el espacio en el cual debió nacer Jesús de Nazaret según el conocimiento histórico que tenemos de las fuentes clásicas del cristianismo O sea, si estudiamos lo que son las fuentes clásicas a través de todo el compendio y las informaciones que tenemos también gracias al Talmud por la información que dan los evangelios y también que tenemos de José y de otras fuentes pues llegamos a la conclusión que Jesús tuvo que nacer entre principios mediados de agosto y finales de septiembre no puede nacer en otra fecha tiene que ser en ese periodo y el 21 de agosto pues es coincidente con las fechas, digamos en las que históricamente tenía que estar y es un conocimiento histórico que no se ha sabido realmente hasta hace un par de décadas Mientras que el libro Durantia, que afirma ser una revelación de criaturas de jerarquías espirituales, fue, digamos, vio la luz o fue materializado como quieran decirlo, a inicios del siglo XX, mucho antes de los años 30 Sí, alguno podría decir que es una coincidencia, pero en el caso de este libro son un conglomerado de coincidencias que lleva ya a un porcentaje de acierto digamos ridículamente grande Así es y pues bueno, en realidad el día de hoy no pensamos hablar del libro Durantia solamente lo mencioné como porque ya se acerca la fecha así que si me ven por ahí con un panetón, un pavo y ese tipo de cosas la gente va a decir, oye, este está enfermo, cómo está comprando cosas navideñas en pleno agosto y todo eso, bueno, ya saben ya por qué no es otra de mis rarezas y excentricidades Alejandro, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, por favor? una interesante teoría que tiene más que ver con la lingüística Sí, vamos a hablar de una hipótesis, una teoría que han formulado distintos autores pero sobre todo la que lo ha hecho popular en los últimos años a menos en la lengua castellana, en el español es Carmen Jiménez Huerta, una lingüista catalana que propone pues que lo que son las lenguas romances las conocidas como lenguas romances entiéndase lo que es el rumano, el italiano, el francés las lenguas occitanas catalán, valenciano, balear el castellano, el gallego y el portugués bueno, el italiano creo que no lo he dicho pues que no vendrían del latín sino que serían lenguas hermanas que vienen de una madre mucho más antigua y el latín sería realmente una prima esa es la hipótesis o la teoría que plantea esta lingüista española y que ha creado bastante controversia a lo largo de estos últimos años y podemos ver que tiene posibilidades de ser cierto que no, que indicios podemos encontrar de que pueda ser verdad que estén aparte de lo que es el estudio de la lengua y eso vamos a hablar un poquito de eso y quizás a muchos de los que lo hayan oído les choque eso de que las lenguas latinas no vengan del latín pero puede tener su sentido realmente cuando uno ve las teorías también escucha los contraargumentos de aquellos que dicen que es un error pues uno puede plantearse qué defiende o sea, con qué postura se queda y yo creo que es una teoría que tiene posibilidades digamos que esto se resume con el título del libro que me mostraste hace un momento que es, si no me equivoco no venimos del latín no venimos del latín no venimos del latín o sea, que en realidad a los que dicen ah, nos llamamos latinoamericanos porque las lenguas que se hablan por acá vienen del latín bueno, habrá que buscar otro nombre más bonito es hispanoamericano por eso les he dicho, ¿no? sí, realmente sí hasta esa palabra sí, pero ahí no incluiría no incluiría a los brasileños, por ejemplo ah, bueno iberoamericano iberoamericano podemos decir iberoamericano, sí así es, ¿no? para incluir este a los lusoparlantes de este lado del charco exactamente pero, ¿de qué va esa teoría de que supuestamente el español y sus lenguas hermanas no vienen del latín? esto que puede hacer que algún estudiante de letras o quizá nos esté escuchando alguien que se ha egresado de lengua o de literatura va a decir ¡hostias! ¿de qué están hablando? ¿cómo es posible? ni cinco años estudiando gramática y ese tipo de cosas tan interesantes para que me digan que no que vivía engañado ¡ah! se lanza al río ¿cómo es esto? bueno, pues el comienzo hay que entender que desde un principio se dio a entender cuando se empezaron a plantear de un punto de vista más serio lo que es el estudio de la lengua que venía del latín porque el latín era el idioma escrito o sea la escritura que se usaba que sobre todo impuesta por lo que es la iglesia desde los primeros siglos digamos del cristianismo pues era el latín el latín era la lengua culta que se usaba en Roma y se daba por sentado que los romanos pues habían llevado además de lo que es su escritura pues la lengua la lengua la habían llevado a lo largo del imperio y con el paso de los siglos pues estas lenguas habían ido cambiando y formándose pues en Francia el francés en España pues las lenguas digamos valenciano catalán el balear el castellano el gallego y en Portugal pues el portugués que está emparentado con el gallego después en Italia el italiano en Rumanía el rumano y entonces digamos esa es la teoría digamos oficial la que se ha mantenido siempre y y tiene tiene realmente la estas hipótesis hubo gente que ya hace ya bastante tiempo empezaron a algunos autores franceses algunos alemanes empezaron a plantearse que no que que es muy distinto el latín a estos a estas lenguas romances y por lo tanto no tiene sentido que que sea su madre cuando estas lenguas se parecen más entre ellas que con lo que es el latín o sea el rumano y el gallego o el portugués que son las que están más separadas geográficamente pues tienen mucho más parecidos en todo o sea absolutamente en todo que que el propio latín y eso no tendría lógica lo lógico sería es que cada lengua pues se pareciese más a su madre que a sus hermanos si se han ido separando ¿por qué? porque la distancia ha hecho que las formas de hablar propias de un lugar y y su contacto con otras lenguas limítrofes pues cambien es algo lógico con el pasazo de las décadas y de los siglos pero obviamente todas se tendrían que ir separando unas de otras pero tendrían que tener todas un parecido mayor con la lengua madre de todas que entre ellas y eso no ocurre sí bueno ese es el planteamiento inicial respecto a esto claro lo que a mí me sorprende es que en el español hay muchas muchísimas palabras que definitivamente es evidente que sí vienen del latín como justamente antes de empezar a grabar conversábamos sobre un texto del libro durante donde se menciona las canalizaciones son sórdidas entonces yo dije voy a buscar la palabra sórdido en el diccionario de la RAE y de frente dice del latín sórdidus y así si buscamos la gran mayoría de palabras que utilizamos comúnmente y hasta las que no utilizamos tanto entonces por eso es que muchos dicen a ver existen muchas palabras que efectivamente están emparentados porque esta gente dice que el latín estaría emparentado no que sería ahora ¿qué ocurre? el latín era la lengua culta por tanto es lógico que cuando se fuesen creando neologismos con el paso del tiempo por ejemplo la palabra oftalmólogo pues se usase oculista en el caso donde el latín sería oculista se utilizasen las lenguas cultas que eran el griego y el latín he usado dos ejemplos que son clásicos oftalmólogos que se iría usando palabras griegas y oculista de oculus que vendría de lo que es el latín pero eso no significa que pasean todas palabras por ejemplo tratado tratado en castellano en catalán sería tratak en francés traité en italiano tratato en rumano tratat en latín fue dus no tiene absolutamente nada que ver y podemos poner muchos más ejemplos por ejemplo guerra guerra es en español y en catalán igual guerra en francés guerra también en italiano esto en rumano es muy distinto es rabous aunque tiene un sonido ligeramente parecido pero en latín es bellum o sea el parecido es es un mínimo o sea no existe parecido ninguno y podemos usar como digo muchos ejemplos esto lo estoy cogiendo del libro de Carmen por ejemplo general 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 prácticamente es la misma palabra en todos los idiomas en latín imperator o sea otro ejemplo bronce bronce es bronce español en catalán en francés bronzo en italiano bronce en rumano ais en latín y como estos son montones son auténticamente una legión de palabras que son básicamente las mismas en todas las lenguas romances pero en latín son completamente distintas pero estamos hablando de lo que son palabras de lo que es vocabulario pero la cuestión es ya no ya no lo que son las palabras sino que con los adverbios pasa exactamente igual tenemos adverbios que efectivamente son muy parecidos al latín pero nos encontramos con otros que es que no tienen absolutamente nada que ver por ejemplo lo que es el adverbio diu en latín en castellano sería mucho tiempo en catalán molt de temp en francés long time en italiano molt de temp en romano long time o sea en todas las lenguas romances se parecen y en latín no tiene absolutamente nada que ver es algo completamente distinto y que va también contra el asunto de la famosa economía del lenguaje no economía lingüística porque si haces si haces el latín es mucho más son palabras mucho más concretas más cortas pero quitando lo que es vocabulario la forma de lo que son las conexiones lo que es la forma el latín se parece mucho más al alemán o al inglés que a las lenguas latinas a la lengua romances la forma de colocar las palabras la forma en la que se piensa en el idioma es mucho más parecido al alemán no estoy hablando de lo que es el vocabulario estoy hablando de la morfología de la sintasis de la forma de construir la forma en la que se construyen los pensamientos y las palabras son mucho más parecidos al alemán que al castellano y curiosamente el lacio que es la zona en la que se se hablaba el latín en la que es originario pues estaría ahí estaría entre las lenguas itálicas en lo que son del sur y en la zona en la que después en el norte se hablarían las lenguas germánicas por tanto tiene su sentido que si hay una lengua que nació en esa zona tenga cosas de las dos es realmente completamente lógico por tanto es mucho más tiene mucho sentido que el latín sea realmente un primo del castellano o del italiano que la madre y entonces de qué lengua bueno de qué lengua sería en realidad porque si hay tanta generalidad tanta equivalencia entre las lenguas romances me imagino que de todas maneras quizá según esta teoría la madre no fue el latín pero habría otra madre eso tenemos que digamos ahora pasamos a eso pero antes hay que decir que hay lingüistas que están totalmente en contra de todo esto y ellos ponen sus argumentos tú me has presentado a uno que no conocía yo he leído a otros y la cuestión es que el tema es que yo hasta este momento no he visto que se haya producido un debate académico entre las dos posturas de forma correcta es decir que uno pues ya a nivel digamos profesional los lingüistas que son capaces de discutir debatir a un nivel que nosotros no podemos explicar ni el público lo va a entender ya cuando empiezan a hablar de la forma en la que se crean las palabras de cómo se pronuncian de que si la lengua se pone de un modo o de otro o sea ya a un nivel palatal nasal exacto ahí a nosotros ya no somos capaces de explicarlo yo no soy capaz de explicarlo desde luego y la mayoría de la gente que nos escucha tampoco va a ser capaz de seguirlo o sea que no nos vamos a forzar porque vamos a acabar haciendo el ridículo pero ese debate que se podría dar entre los que defienden una postura esta postura novedosa y la postura más clásica no se ha dado y sobre todo porque los que defienden la postura clásica van de una forma muy ofensiva o sea yo por ejemplo cuando sobre todo en temas de historia cuando se producen enfrentamientos por lo general hay autores y autores pero por lo general alguien propone una idea y otras personas que están en contra de esa propuesta que se ha hecho pues dan su opinión de por qué de los errores que ven en esa teoría existe una réplica o sea existe una especie de discusión en algunas ocasiones cuando ya se han dado dos o tres réplicas empiezan digamos los egos a tomar el control y empiezan ya los insultos pero se ha producido siempre como un debate previo al menos un intercambio de ideas de opiniones de argumentos y contraargumentos sin embargo en este caso yo al menos los que yo he visto directamente pasan a atacar y a descalificar a las personas que defienden esta idea sobre todo a la señora Carmen Jiménez Huerta que es la que ha promocionado más el tema en los últimos tiempos y en muchas ocasiones lo hacen mal lo hacen mintiendo por ejemplo le dicen que ha plagiado a un autor francés cuando en su libro en varias ocasiones habla de que esto es desautor francés o sea de gente que realmente no se ha leído el libro o directamente están mintiendo y además lo hacen de muy mala manera no dan pie a que pueda haber un debate y ellos ponen sus argumentos ellos alguna plantean que ya se equivocan algunas cosas o sea en todo el planteamiento que ella hace pero no he visto al menos de momento ni mucho menos que hayan hecho una crítica que desmonte todo lo que es el argumentario sino que tocan cuatro puntos que ellos pueden ver fallos o que ella ha podido cometer fallos de hecho el libro que yo tengo ya ella ha sacado una o dos versiones más que ha hecho ciertas correcciones porque es una mujer que según ha sido avanzando en su estudio pues ha caído se ha dado cuenta de errores que puede haber cometido y las ha ido corrigiendo esto yo lo sé porque yo tuve una conversación con ella a través de internet y es una mujer que por lo que yo he podido discutir con ella vamos a hablar con ella solo fue en una ocasión pero yo la vi muy abierta a seguir avanzando en la teoría y si hay errores pues corregirlos o plantarse cualquier otra opinión sin embargo las personas que he visto que van en contra de esta teoría que defienden la postura clásica no están por esa labor no están por la labor de abrirse a ver los aciertos que pueda tener esto ellos se cierran en un punto plantean unas hipótesis para defender su postura que son completamente arbitrarias porque son así algunas de las cosas que las que ella mete digamos el dedo por ejemplo cuando se hizo cuando ella explica que se hizo el paso la teoría digamos oficial que dice que el latín clásico se convirtió en latín vulgar y de ahí se pasaron a convertir en los distintos idiomas pues ese cambio de esa morfología pues no tiene mucho sentido ella explica de que sería poco menos que decir que se deja de pensar durante unos siglos la gente que le contesta como por ejemplo el señor Ander Ross Cubas da una explicación diciendo de cómo se pudo hacer pero a mí personalmente esa explicación que me da no la veo veo que tiene errores porque tal como lo explica de que se pudo producir ese cambio yo coincido con la explicación que da Carmen que la gente no se podría entender yo lo que escuchaba es que dicen que en términos de vocabulario como el famosísimo ejemplo de que en latín ecus pasó a ser reemplazado por caballum o caballum en el latín vulgar porque decían que es como algo que ocurre ahora ahora por ejemplo a mí me parece que el español un poco que en vocabulario se está fragmentando porque hay distintas maneras de decirle muchísimas cosas en el habla cotidiana el vocabulario es lo que más cambia es lo más fácil que cambia entonces quizá yo veo que lo dicen por ese lado lo que pasa es que el español actual no desciende del latín al igual que tampoco el portugués etcétera sino del habla vulgar y digamos sencillona de la gente así como que ahora no sé tenemos alguna palabrita de moda y esa palabra al final resiste en el tiempo dejamos de usar la palabra del lenguaje culto por así decirlo y la legamos a nuestros a las nuevas generaciones y al final esa termina triunfando como la palabra que pero con palabras concretas tampoco se puede saber porque voy a poner un ejemplo has puesto el ejemplo de caballo de quino y eso es cierto que en la lengua en las lenguas antiguas ibéricas el sonido de caballo era algo parecido tenemos un ejemplo por ejemplo con ganadero de gadeira o sea que esa palabra es una palabra que posiblemente vendrá de lo que es las lenguas iberas y no coinciden con las palabras ni con el latín ni con el italiano son lenguas propias de la zona que quizá estaban de hace muchísimo tiempo pero eso eso no no es una prueba realmente puede ser un indicio más pero mientras no sea coincidente con los otros idiomas que estén alejados en distancia no significa que sea una prueba ni por un lado ni por otro porque puede ser perfectamente que sea una palabra antigua y que al entrar en latín vamos a poner el ejemplo lo que es apoyando la teoría clásica de que los romanos trajeron en latín y que esas palabras antiguas pues se sumasen al idioma o sea eso no es una prueba ni a favor ni en contra porque son palabras muy concretas de una zona las palabras que tenemos que ver son aquellas que sean coincidentes en todos los idiomas y si se parecen o no al latín ¿qué ocurre? que es lo que hemos dicho también al principio que el latín se usaba o sea no vamos a descartar que se usaba una prueba que ha hecho una cosa que yo ya he mirado por mí mismo no tiene nada que ver no lo he visto ni en el libro de Carmen ni tampoco lo he visto en los intentos de refutación una cosa que yo creo que es a favor de esta teoría de que no venimos del latín es que nos dicen eso que los romanos expandieron la lengua latina sin embargo ¿por qué se habla? digamos estos idiomas los idiomas latinos estarían en cuatro países bueno en lo que es la península ibérica Francia Italia y Rumanía y en los demás países del imperio romano ¿qué pasó? ¿qué pasó en Britania? ¿qué pasó en Germania? ¿qué pasó en todo lo que era Dalmatia Dalmatia que sería toda la zona de Yugoslavia de Eslovenia de Austria en Pannonia todo lo que es la zona de Grecia de Macedonia de Peros de Tracia ¿por qué no se impuso por ahí? ¿por qué no se impuso el latín en toda la zona de Asia? de Asia creo decir la zona de Turquía exacto lo que era la Capadocia lo que era la Filgia Alicia Sicilia Siria Palestina Arabia Egipto Sinérica lo que es Numidia Mauretania la Sirenaica Tripolitania todo el norte de África todo el norte de África todo lo que es el este todo lo que es la zona de Europa del este solo en Rumanía el resto en el resto no lo pusieron o sea en la zona germánica en la zona británica ¿por qué allí no lo llevaron? es que no tiene sentido ahora hay quienes dicen si existió el latín africano etcétera pero las invasiones árabes pero las invasiones eslabas las invasiones árabes impusieron el árabe efectivamente pero no acabaron con las lenguas que habían el bereber existe el bereber de toda la zona de Marruecos no solo Marruecos Marruecos Argelia o sea hasta Egipto hay distintos idiomas del bereber que es una lengua afroasiática o sea se sigue hablando o sea el árabe no acabó con los idiomas que había ahí obviamente lo pusieron de una forma mucho más marginal pero no acabó con ellos esos idiomas siguen existiendo sin embargo de ser cierto la teoría clásica esos idiomas deberían ser derivados del latín ¿por qué? porque los romanos lo habrían impuesto o al menos habría a lo mejor dos idiomas estaría ese más antiguo y a lo mejor también un idioma que hubiese digamos sido hija del latín y no ha ocurrido solo ha ocurrido en esos países si a mí me llama la atención ese hueco que hay sobre todo porque dicen que sí existía una lengua llamada el dálmata en la zona de Croacia hasta creo que hace dos siglos o siglo y medio pero hay un agujero geográfico entre ya Croacia y toda la zona de Bosnia Serbia y todo hasta llegar a Rumania no es como un corredor que solo son de los eslavos exacto está ahí a ver una invasión eslava que vino más tarde y se impuso hasta llegar hasta la Grecia entonces se quedó ahí con lo que es Albania Albania, Macedonia, Grecia se quedó ahí llegaron hasta ahí y Rumania se quedó a ese lado eso tiene sentido que ocurriese y que acabase que obviamente que el idioma este el original tiene sentido que venga de Rumania hacia Italia y toda esa zona también se tenía que hablar ese idioma y fue destruido eso es lo más lógico después existen distintos lingüistas que consideran que el rumano es anterior al italiano y por lo tanto es anterior al latín es muy arcaico tiene casos incluso el rumano está un poco más emparentado al indio o sea vienen todos de lo que son las lenguas indoeuropeas y el rumano tiene más parecidos a estas lenguas indoeuropeas que el latín por lo tanto significa que es más antiguo el rumano sería la forma quizá más antigua de este idioma al menos de estos idiomas sería el más antiguo de ellos obviamente la evolución el rumano obviamente el proto-rumano sería o sea que digamos que podría ser algo así como que el rumano antiguo vamos a llamarlo así o el rumano arcaico sería la madre del español del portugués de las actualmente llamadas lenguas romances que más bien deberían llamarse lenguas rumances o algo así o estaría más más cerca de ese parentesco realmente tuvo que haber una migración de las lenguas que vendrían de digamos de la zona del hindo o de la zona del hindo se conoce como indoeuropeo pero realmente los áreos llevaron el imágenes allá realmente tuvo que ser quizá de la zona de Azerbaiyán o de Armenia no se sabe realmente de dónde pudo venir las lenguas afroasiáticas del caucaso aproximadamente sí exacto de la zona del caucaso quizá eso ahí no podemos tampoco saberlo mucho y de ahí llegarían a Rumanía estarían allí posiblemente bastante tiempo de ahí que se produzca la separación con el resto de los idiomas indoeuropeos o sea ahí tuvo que estar bastante tiempo y una vez de ahí seguiría avanzando hasta lo que es Europa recorriendo lo que es Italia Francia España y toda la península ibérica eso es lo que tiene más sentido a menos lo que yo le veo más sentido yo realmente viendo el mapa del imperio romano no le veo lógica ninguna a lo que a lo que es la historia clásica lo que nos han estado diciendo porque es que no porque estos países sí y los otros no o sea es que no no le veo no le veo encaje aparte que que no tiene tampoco mucho sentido que que se 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 pudiese esa pérdida tan grande de lo que es el latín clásico al vulgar y a los otros idiomas porque nos dicen por ejemplo cuando Carmen habla por ejemplo que que tú coges los textos más antiguos del castellano por ejemplo el canta de Meocío o yo sé o el lazarillo de Tormes y es un idioma obviamente que que está distinto pero lo puedes entender perfectamente puedes leerlo quizá hay alguna palabra que se te escapa que tengas que buscar qué significa pero puedes leerlo y sin embargo en han pasado un montón de siglos han pasado 8, 9, 10 siglos de distancia y lo podemos leer nos puede costar pero lo podemos leer porque aunque las palabras se hayan cambiado la estructura sigue siendo la misma en todas las lenguas de América con respecto a lo que hablamos aquí estamos hablando y ahora tenemos internet y tenemos conexión pero durante todos estos siglos había intercambios comerciales punto no ha sido que hayamos estado hablando como podemos estar hablando ahora en la época de internet y nos entendemos perfectamente obviamente en Perú tenéis ciertas palabras y ciertas expresiones propias en Chile tienen otras en México tienen otras en Argentina tienen otras aquí en España tenemos también y dentro de los propios países pasa exactamente igual aquí en España tenemos ciertos dejes aquí en Andalucía que son distintos a los que hay en Madrid a los que hay en el País Vasco a los que hay en Galicia a los que hay en Asturias a los que hay en Valencia o en Canarias y seguramente en Perú pase lo mismo no hablarán exactamente los de un lado que los de otro en Argentina pasará igual y en México pasará igual porque porque las distancias las localizaciones concretas pues dan su propia idiosincracia a cada dialecto sin embargo ahora nos dicen que no que eso no ocurrió con las lenguas romances porque no porque existe una separación yo es que no es cierto es que es que se seguirán habiendo relaciones y no solo eso sino que la iglesia estaba en todos lados hablando en latín dando las misas en latín no se hubiese producido eso que dicen ese cambio tan gordo que dicen que se dio en apenas dos siglos o tres siglos no se hubiese producido es que prácticamente lo que nos están diciendo es que en tres siglos se pasó de hablar en latín a hablar algo completamente distinto en todos esos países y que en todos esos países se parece más que en el latín y eso a mí me lo diga como lo diga cualquier lingüista que me quiera dar la vuelta a lo que son las explicaciones concretas de esta hipótesis eso tiene mucho más sentido en esta hipótesis que lo que me están vendiendo y yendo a la búsqueda de según esta teoría la supuesta más desconocida de las lenguas como el español y sus hermanos la cuestión sería esa lengua ¿por qué no sobrevivió? o sea del latín sí tenemos registros hasta para regalar y todo eso pero y del griego antiguo también pero de esta lengua solamente están como los rastros pues sí puede ser que sobreviviese de hecho la cuestión es el íbero la escritura íbera que se usó en la península ibérica hasta el siglo segundo o tercero que ya fue sustituido por el latín que era una lengua mucho mejor porque la lengua ibérica era que que tenían un símbolo para cada sílaba para cada sonido poco menos no para los sonidos como tenemos nosotros sino para cada sílaba imagínate la cantidad de símbolos distintos que tenían pero el íbero la cuestión es que por algún motivo que yo no llego a entender bien se ha tenido prácticamente sin estudiar en España pues toda la vida es que no se ha estudiado empezaron a estudiarlo los alemanes o sea el ibérico o sea lo que es la escritura ibérica antigua en España nadie le había prestado atención hasta hace poco sin embargo en otros países como Alemania sí y son los que empezaron a estudiarlo existe un montón tengo una cantidad de material de estudio muy grande para poder ¿qué ocurre? que tenemos muy pocos piezas en las que estén que sean bilingües entonces no tenemos una piedra roseta como podía pasar con la lengua egipcia exacto con la domótica la jeroglífica y la griega en la cual pues teniendo un gran material pues se puede a partir de ahí ya es más fácil crear descifrar toda la lengua con el ibérico no entonces ahí hay un trabajo arduo de poder hacerlo pero yo personalmente considero que el señor George Jordián Montejano prácticamente lo tiene ya resuelto o sea ha habido distintas hipótesis distintas formas de querer emparentar lo que sea con el euskera o con otros idiomas y usan ciertos trucos que son un poquito por decirlo en un modo tramposos son ciertos trucos que es poco menos que lo puedes hacer con cualquier lengua pero la cuestión es la clave es que cuando vemos un texto escrito en el idioma íbero antiguo que lo que supuestamente estás traduciendo tenga relación con el sitio donde está con los dibujos que se ven y ahí es donde está la clave todas estas propuestas que se han ido haciendo intentando emparentarlo con unos o con otros sobre todo con el euskera es con el que más ha intentado no encajan o sea hacen unas propuestas de que esto significa esto esto significa esto entonces tú puedes hacer perfectamente una traducción pero eso lo puedes hacer con cualquier idioma realmente y ¿qué ocurre? que si tú ves un escrito sobre una lápida y lo que a ti te sale traducido no tiene absolutamente nada que ver con lo que se pondría en una lápida eso no tiene sentido ¿qué ocurre? que la propuesta que ha hecho George D. Montejano sí George D. Montejano ha ido haciendo una serie de trabajos hizo un primer trabajo que lo tengo aquí que se llama Ibérico Euroasiático que es un libro que realmente es súper recomendable en el cual él ya hizo unos primeros acercamientos a lo que él pensó después ha ido corrigiendo algunas cosas ha ido cambiando algunas cosas pero ya prácticamente a día de hoy porque este libro ya tiene un montón de años a día de hoy George D. Montejano tiene prácticamente resuelto el tema del Ibérico es que puede traducir prácticamente todo y lo traduce con lo que digo lo traduce con sentido que tiene que ver las traducciones que según la propuesta emparentándolos con las lenguas altaicas el centro de Asia sí, sí por eso obviamente con lenguas indoeuropeas tiene que tener toda su lógica de hecho el coreano está emparentado con el español eso es una cosa que los lingüistas saben obviamente tiene un parentesco muy antiguo no se sabe de cuándo a lo mejor 30.000 años o más no se puede saber pero tiene ese parentesco y tiene su lógica incluso tiene su lógica un poco que se ha visto corroborada con los estudios genéticos existe una serie de migraciones de toda esta zona de Asia de lo que es la zona un poquito más allá del Cáucaso que vinieron hubo migraciones que vinieron hacia España eso se ha corroborado con estudios genéticos y encaja perfectamente con esta teoría que hemos estado hablando de las lenguas romances y con la teoría de George D. de Montejano de poner el ibérico con las lenguas afroasiáticas y tú fíjate por ejemplo te voy a poner una serie de ejemplos de cómo sería algunos algunas palabras del ibérico comparándolos con el castellano por ejemplo cera la palabra cera en ibérico sería cera bi de ver sería bi o sea básicamente lo mismo el de sería il du el el determinante el sería il de la de procedencia de de Málaga pues sería du o sea existen mejor sería becor o sea existe un parecido enorme saber el verbo saber sería sabari el verbo dar dar o sea curso gurs seis el número seis sería ses alguien de Cádiz o gaditano sería gadedin o sea realmente el parecido es muy grande o sea tiene mucho sentido que el ibérico también tiene parecido tiene parecido con el latín o sea que probablemente el obviamente obviamente estamos hablando de que el latín sería primo o el primo primo sería primo sería primo y que al mismo tiempo el latín se ha usado para formar muchísimas palabras o sea cuando se querían hacer a lo largo de los siglos neologismos todo lo que eran gente de ciencia de conocimiento usaban el latín o el griego usaban el latín o el griego y se creaban estos neologismos eso es así aparte que el español también está muy influenciado por el árabe tampoco lo podemos olvidar así es existen muchísimas palabras que tenemos que son del árabe yo recomiendo como digo el libro de Ibérico Euroseático de Giorgio Díaz Montejano lo recomiendo muchísimo porque vais a quedar impresionados y es un trabajo que ha continuado creo que tiene otro libro más de ese tema o lo estaba haciendo síguenos también en YouTube Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando ¡Giorgio Díaz Montejano! Gracias.